Hola a todos, bienvenidos a este canal. Hace algunos meses fui víctima de hurto de celular y a pesar de que fue una mala experiencia, no solo por el susto sino también por perder el dispositivo que a diario usamos para todo, ya no como antes que solo era para comunicarse. A pesar de todo, puedo decir que no perdí nada de información y es eso lo que quiero compartir en este video. Si no estas suscrito a este canal, te invito a que lo hagas para que no te pierdas ningún video. Bueno, primero aclaro que este video va dirigido a personas que usen dispositivos Android, ya que en los iPhone es diferente. Existen varias aplicaciones que nos ayudarán a conseguir nuestro objetivo. Existen varias alternativas, así que tu serás el que las escojas, la que mejor se adapte a ti, que va a aclarar que todas son gratuitas. Lo primordial que debemos tener en cuenta es haber creado una cuenta de Google, que no se nos olvide ni la cuenta ni la contraseña, ni el correo tampoco. Configuramos nuestro Android con esta cuenta de tal forma que sea la misma que usamos en la Play Store. Lo segundo sería guardar todos los nuevos contactos y antiguos también en esta cuenta. Aquí te muestro cómo hacerlo. Y bueno, para crear la cuenta de Google, nos vamos al navegador, en la página principal buscamos Gmail y entramos a la página de Gmail. Y aquí podemos crear la cuenta. Igualmente, si ya teníamos una creada, esa nos puede servir para configurar nuestro teléfono. Aquí podemos crear nuestro correo y esta será nuestra cuenta de Google. Esto lo pueden hacer desde un computador o bien desde otro celular que ya esté configurado. Igualmente, también desde el mismo celular que vamos a configurar, también tiene las opciones para crear una cuenta nueva. Entonces, les muestro esto para que vean las varias opciones que hay. La primera vez que encendemos el teléfono nos debería aparecer una pantalla así como esta para escoger el idioma y luego una como esta para crear lo que es el correo y la cuenta de Google que usaremos para más tarde recuperar la información y hacer la copia de seguridad de todo. Entonces, esa sería otra forma de hacerlo desde el mismo celular. Si ya teníamos nuestro Android configurado, entonces nos iremos a la Play Store, abriremos y daremos clic en el círculo de la esquina superior derecha. Ahí debería de aparecernos en la parte de arriba nuestra cuenta de Google que habíamos creado. Si no está, entonces debemos de colocar esa para que todo quede guardado en la misma cuenta de Google. Para colocarla simplemente debemos iniciar sesión con nuestra cuenta de Google y automáticamente quedará configurada la Play Store con esa cuenta. Para iniciar sesión damos clic en el botón que tiene una flecha hacia abajo. Luego damos clic donde dice agregar otra cuenta y acá simplemente iniciamos sesión con nuestro correo y contraseña. Además de eso, si no habíamos creado la cuenta, la podemos crear desde aquí y llenar toda la información que nos pide y así tendríamos nuestra cuenta y a la vez iniciaríamos sesión. Listo, ya tendríamos nuestro Play Store configurado. Bien, luego nos vamos a configuración y si están en Android 11, luego nos vamos a sistema. Luego nos vamos a copia de seguridad y ahí verifiquemos que está activada la copia de seguridad para que se guarde en Google Drive en nuestra cuenta. Si no está activada, entonces debemos de iniciar sesión y decirle que haga la copia de seguridad en Google Drive de nuestra cuenta de Google. Bien, luego volvemos a configuración. Más tarde seguimos a la opción Google y ahí debemos de verificar que esté iniciada la sesión con la misma cuenta nuestra con la que iniciamos en la Play Store y también con la que iniciamos sesión en la copia de seguridad. De tercero guardaremos nuestras fotos, te enseñaré a usar Google Photos, tenemos hasta 15 GB gratis. De cuarto vamos por videos, acá podemos optar por usar Google Photos o incluso Google Drive, teniendo en cuenta que es limitado. Para archivos vamos a usar Google Drive, sabiendo que no es ilimitado. Si eres de los que necesita apuntar cosas y tomar notas, te recomiendo estas dos ads, las cuales se sincronizan de forma automática con la nube. Para respaldar fechas o citas importantes, Google Calendario es bueno con eso, lo hace todo automático. Muy bien, primeramente buscamos el icono de la aplicación que se llama Fotos, que es como este que está en pantalla. Este programa siempre viene en todos los celulares Android. Una vez estemos dentro, lo primero que debemos de hacer es darle clic al círculo que aparece en la esquina superior derecha. Acá debemos verificar que esté iniciada la sesión con nuestra cuenta de Google, debe ser la misma con la que hemos configurado todo hasta la Play Store. Si no hay ninguna cuenta o hay otra cuenta diferente a la de nuestra, entonces damos clic acá y luego simplemente iniciamos sesión dando donde dice agregar otra cuenta. Acá debemos usar la cuenta nuestra, iniciamos sesión con nuestra contraseña y listo, ya quedaría configurado. Luego volvemos a la pantalla principal de la aplicación, damos clic en el círculo, más tarde damos clic en configuración de fotos. Acá damos clic en el círculo donde dice copia de seguridad y sincronización. Y acá debemos, si no está activado, debemos activar copia de seguridad y sincronización. Para así la aplicación pueda ir a la galería y tomar todas las fotos y videos que tomemos y se haga una copia de seguridad automática. Bien, ahora vamos a respaldar todos los archivos diferentes a fotos y videos, para eso vamos a usar la aplicación Drive. Una vez dentro, damos clic en este círculo para iniciar sesión. Verificamos e iniciamos sesión con nuestra cuenta, la misma con la que iniciamos sesión en Google. Si no está, damos clic en agregar otra cuenta y en esta ventana iniciamos sesión con nuestro correo y contraseña. Bien, ahora para subir archivos damos clic en este icono, le damos clic luego en subir y en la siguiente ventana vamos a buscar el archivo. Ya sea imagen, un video, un documento, un audio, lo buscamos, damos clic en la carpeta, abrimos la carpeta hasta encontrar el archivo. Lo escogemos, en este caso yo voy a subir un video, le doy clic al video, ahí queda seleccionado y queda listo para subir. Entonces para subirlo le damos clic aquí en seleccionar, ya con todos los elementos que queramos subir, puede ser uno o pueden ser varios. Luego le damos a seleccionar y automáticamente empieza a subirse el video, ahí lo podemos ver. Y listo, ya quedó subido. Bien, aquí estamos en Google Calendario que nos permitirá guardar recordatorio, fecha importante y podemos salvarla. Aquí podemos, vamos a crear una, un evento. Vamos a recordar, aquí podemos escoger qué es lo que queremos recordar, cuántas veces se va a repetir, la fecha. Podemos configurar todo eso y guardarla. Entonces, esta es una aplicación que también se guarda en la nube. Así que, si llegamos a perder la información, todo eso va a quedar guardado en la nube y después la podemos volver a recuperar. Entonces, ahí lo tienen, la fecha para subir el video. Bien. Si usas llaves de segundo factor en tus cuentas, Google Authenticator ofrece una función de respaldo en la nube. Para la música, te recomiendo usar aplicaciones como Spotify, Deezer o hasta SoundCloud, para poder escuchar la música en streaming sin tener que descargarla. Si son cinéfilos, pueden usar aplicaciones de streaming de películas como Netflix o Amazon Prime, entre otras. Y para documentos y hojas de cálculo, Google tiene dos aplicaciones con esos mismos nombres, los cuales permiten respaldar todos los archivos en la nube. Para las aplicaciones, hay una forma de respaldarlas en la nube, además de respaldar la configuración del teléfono para luego más tarde recuperar todo como estaba antes. Para estar seguro de que el celular hará copia de seguridad de las aplicaciones y nuestra configuración, simplemente debemos verificar que la copia de seguridad está activada en configuración con nuestra cuenta de Google. Igualmente, podemos verificar dentro de configuración, podemos ir a la opción Google y verificar que también esté activada la copia de seguridad con nuestra cuenta de Google, con la misma que configuramos en la Play Store y la copia de seguridad en el celular Android. Y con eso tendríamos todo respaldado. Si escogiste como tu mejor opción las aplicaciones de Google, Google One te ayudará a controlar todo más fácil desde un solo lugar, mostrándote la gráfica del espacio que te queda disponible en la nube. Encontrar mi dispositivo es una aplicación útil que no solo nos ayuda a rastrear nuestro móvil, sino también nos ayuda a administrarlo de tal forma que podríamos bloquearlo en caso de extravío. De manera remota, recomiendo tenerla siempre activada por seguridad y para proteger nuestra información personal. Configurar una copia de seguridad de nuestro teléfono en la nube es muy útil. Para ello solo debemos de ir a configuración, Google, copia de seguridad y estando ahí configuramos la copia en nuestra cuenta de Google Drive, la misma con la que configuramos el teléfono. Esto nos ayudará a configurar rápidamente nuestro teléfono si necesitamos restaurarlo, también al cambiar el teléfono por otro nuevo Android. Solo deberíamos de restaurar esa copia de seguridad que guardamos y se configuraría todo automático, incluyendo la instalación de las aplicaciones que teníamos anteriormente. Y bueno chicos, gracias por ver el video. Si les sirvió, dejen un like en este video. Déjenme su opinión en los comentarios para ver qué tal, en qué les ayudó el video. Y pues nada, eso ha sido todo. Espero que con esto ya se despreocupen de perder la información. Recuerden que siempre tienen que estar conectados, por lo menos tener una buena conexión de datos o tener siempre disponible Wi-Fi para que no pierdan esta información valiosa de sus celulares, de sus smartphones. Y pues nada, hasta aquí este video. No se vayan sin suscribirse y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.